Estamos aquí Ok, la parasha es Ok, so There are two very good topics I hope that we can do them, we will see In chapter 21 Chapter 21 Verse Verse 22, 21, 22 21, 22, we will see in a moment Paso 22 21, 22 I think so, one second 22 21, 22 21, 22 Very strange So let's see, let's see the three I'm not sure if this is the one that we will do We'll see in a moment 21 to the 2 22 and 23 21, 22 21, 22 Yes Perek 21 Paso 22 That looks like 22 and 23 Paso 22 Yeah Paso 22 Well, it's 22, in the Ramban it's 22, yeah? Yes The Paso, ok, maybe we'll do it, ok It's strange, we have a very unusual time when somebody might commit, let's say, a murder Cuando alguien comete un asesinato And he's guilty of the death penalty Y si es culpable de la muerte And he is hung on a tree Hung on a gallows Yeah We know, we know that it's almost impossible in Jewish law to execute somebody for murder Almost impossible It's casi imposible ejecutar a alguien in that way, isn't it? In any way No, to execute anyone Because No ejecutar a nadie ¿Por qué? Because To make someone guilty Para hacer alguien culpable There is no circumstantial evidence acceptable No hay una circunstancia No hay una evidencia circunstancial aceptable Lo que se requiere es imposible Se requieren dos testigos Que me vieron con la pistola Y que yo voy a ir a matar a alguien Y ellos tienen que decirme a mí You're not allowed to kill this person Because the Torah says El tiene que decirme a mí Tú no estás permitido hacer eso a esta persona, a matarlos The Torah says Lo tirzach Porque la Torah dice No matarás You must not kill And if you kill him Pero si él lo mata The Torah also says that you are guilty La Torah entonces también dice And you have to be killed yourself Tú eres culpable Y hay que matarse a ti Two witnesses have to tell him this And he has to hear them Y él tiene que oír eso And he has to While he has the gun He says He has to look at these two witnesses He says I hear you I hear you Yo te escuché But I'm going to kill him anyway Pero lo voy a matar De todas maneras No me importa Usted me está mirando Usted me ha dicho Que yo no estoy supuesto a matarlo Pero de todas maneras No le importa The only way you can execute La única manera Que se puede ejecutar Es cuando It's impossible Almost impossible Que lo ven Que le dicen Almost Almost impossible Y que de todas maneras Él contra todo va Y mata a la persona I could imagine In such a thing A person is so He wants to He wants to kill this person And to commit suicide At the same time Entonces En esa eventualidad Él tendría que entonces Que están esos testigos Y le dijeron eso Entonces él tiene que matarlo Y matarse a sí mismo Es decir Cometer suicidio Or if he doesn't commit suicide himself He is ready to have The court kill Entonces si Él no se comete el suicidio Entonces Él Ya entonces Tiene que llevarlo a la corte Entonces se puede imaginar The Gemara says Rabbi Akiva says That if there was One person killed By the court In 70 years Fue una sola persona Que se le declaró la muerte En 70 años En 70 años We consider That court A killing court Y nosotros consideramos Esa corte Una corte asesina ¿No? So Almost impossible Casi imposible But the Torah talks about La Torah habla acerca Not Necesariamente In practical terms No necesariamente En términos prácticos But in idea Terms En términos Idealísticos What could be What Que fue Que es lo que podría ser What should be For example Somebody Kill somebody Si alguien mata Alguien The Torah says His blood Should be spilled Su sangre Va a La sangre Que el va a derramar You spill somebody else's Blood You're spilled Your blood Should be killed That's not a practical It's not a practical matter Because it's almost impossible To happen From the court De la corte De la corte But the idea Of the Torah Is to say How grave How serious It is To kill somebody That we want you to know That you are guilty Of it yourself It's an idea The Torah wants to tell you La Torah lo que quiere decirte Es que Tú tienes que darte cuenta De que tú eres culpable De esa idea Es una idea The Torah is teaching something Es una idea Que la Torah nos está enseñando Ok So then The Torah goes on to say In our Tupsukim Here 21, 22 Hay dos Pesukim aquí Que el 21 Y el 22 Yeah In the Pesuk 22 En el Pesuk 22 Vigí Oh, why don't you read it in Spanish Entonces Léalo en español Vigí Entonces Si un hombre Si un hombre Comete un pecado Cuya Sentencia Es La muerte Deberá morir Y lo colgarás En un madero Go ahead Go ahead It's 23 23 No dejarás Su cadáver Durante la noche En el madero Sino que Ciertamente Lo sepultarás En ese mismo día Ya que Un colgado Es un insulto A Dios Y no contaminarás Tu tierra Que el eterno Tu Dios Te entrega Como patrimonio ¿Qué? Muy bien So If Almost impossible Somebody is killed Si alguien Es muerto Es asesinado He must not stay More than that day Before the night Before the night He has to be buried Antes de la noche Él tiene que haberse enterrado Before the evening Right El que mató Si es colgado En algunas culturas En algunas culturas Es customary Que si alguien Estaba matado Que se inviten A todos A ver El gallo El hang-in Y que Estaba Estaba A ver A ver A ver A ver A ver En muchas En muchas En muchas Where this is not permitted Right Pero eso no es permitido La Torah dice que no ¿Por qué? La Torah dice que no La Torah dice que no ¿Por qué? La Torah dice que no La Torah dice algo extraño Porque 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 Eso es Una maldición a Dios Que una persona sea colgada ¿Por qué? ¿Por qué es una maldición a Dios Que una persona sea colgada? So Rashi Rashi Has an idea Tiene una idea You have it Ah Want to read Rashi And you have it in Spanish too? Yes Good Let's see which one What is I'm sorry Just this one That's great They came with the right book Ah 23 23 Read the 23 in Rashi Sarah Go ahead Ya que Pues él Me injurió Con un fuerte insulto Do you hear it such a thing? Do you hear it such a thing? Do you hear it such a thing? Remember we're talking about a murderer, right? Yes Talking about a murderer A terrible person Terrible person Terrible person Right? And he is And he is humble And he is humble It is a curse to God That people should see him up there For too long, right? As soon as he's killed You take him down to bury him Why? Because it is a curse to God To see a human being Even this evil person Even this evil person Hanging Why? Why? So Rashi says Que elat Elohim Is that because A human being Is created In the image of God Es creado A imagen de Dios In the image of God And of course He doesn't mean Eso no significa He doesn't mean Physical Físicamente Like God Yeah? Como Dios Because God doesn't have a body Porque Dios no tiene cuerpo He means His nishama Right? Su alma We know human beings Human beings Their life Is divine Right? Su alma Del ser humano Es divina So this evil person Este malvado This evil person Who's that big up there Somebody sees him They will say Something divine Look how Tiene algo divino allí Look how Look how spoiled How terrible This divine thing In this person Has become Se está viendo Esa cosa terrible De que algo divino Ahí está siendo colgado And God Put His nishama Into his body Porque Dios puso Su nishama En su cuerpo Y eso es una Hilul Hashem That he is hanging Right? Que esa persona Esté colgada He goes so far It's extreme It's an extreme Poetic way To say You know Like there are two brothers Right? You know the story Right? There are two brothers There's the king And there's a gang A drug cartel Executioner Right? And they're brothers Right? So So you catch You catch The cartel Executioner And he's killed And he's hanging So people say Hey look The king The king is hanging Son idénticos I mean To use that poetry For God Yeah? Entonces Esa poesía The human being is up there Oh God is hanging Muestra If not for Rashi Writing such a thing I wouldn't be able To say the words I mean Right? Because It's too extreme Right? To look at a person Who's hanging Who's a murderer And say God is hanging Yeah Es decir Lo que está diciendo Rashi ahí Pues es hasta Duro, difícil Porque Dios está colgado allí Terrible Right So What comes from Rashi anyway So We didn't even look at the Rabban yet No, no hemos visto a Rabban Pero Rashi It's very, very Moving Very emotionally moving Muy, muy emocional No I'll give you some examples I'll give you some examples To generalize this idea Para generalizar la idea Cuando vemos Somebody Like let's say ISIS Yesterday They have a video Cuando vemos Los videos de ISIS Del EPI Islámicos Cortándole la cabeza Al periodista Nosotros decimos So we say We look at this person Who was killed We look at the journalist We say Oh, terrible I'm terrible It's terrible To do Eso es terrible Terrible Cuando lo miramos Anguish We feel sadness Nosotros sepimos Terrible Tristes Bravos De ver a esa persona Que está muriendo Rashi Rashi Would look at the guy With a mask Va a mirar A este muchacho De la máscara No solamente A la persona Que va a ser muerta Él mira Él mira también A la otra persona Que está Que está cubierto Con la cosa negra Y con el cuchillo Look How A divine Soul Has been Ruined Mira El alma De esa Está siendo arruinada Porque si Si hubiera sido Un día Este hombre Que se rompió Su boca Todo el resto Sería feliz Bueno A terrible Person Que se rompió En el cuchillo ¿Verdad? Porque un día Lo van a coger Y lo van a matar También Entonces lo van a tirar A la basura Eso es normal Eso es normal Pero Rashi Dice que no Las palabras Que está Colgado Es una Desecración Algo horrible A lo divino Unos recuerdos Del Shoah Del holocausto Que bueno En el campo De concentración Los nazis Tienen una ley Que los judíos Tenían una ley Que no podían mirarle A la cara A los nazis Pero si Mirabas A los nazis Esa era la ley Nosotros somos los superhombres Lo tienes porque mirar de ahí Entonces tienen que tener Siempre la cabeza abajo Las barracas En las barracas Hay un jazidic rabbi Con algunos de sus seguidores That came into The concentration camps Ahí había un rabino Jazidico Que vino A los campos De concentración Y él dijo Y él dice Otra razón ¿Por qué Tú no estás permitido Ver a los nazis? Porque Es una desecración De Dios Mirar a la persona Que está tomando Su alma divina Y está arruinando Y está arruinando Otra Eso es Porque Dios Dios está siendo Como manipulado Es un poquito Como lo mismo La Torah está tratando de decir Que cuando la persona La persona es culpable Es una tragedia No solamente La tragedia Para la persona que muere Sino para la tragedia Por él mismo Porque debemos recordar Que hay una alma divina Y que eso Siempre lo tenemos Que recordar En ambos casos Hay otras regulaciones Que no tienen nada Con una persona Con una persona Hay otra regulación Si alguien muere Si usted está ahí Con una persona Con una persona Con una madre Con una madre Con una madre Con una madre No como la gente Común y corriente Que le abren La ventana Al cajón Y todo el mundo Está mirando allí Y hasta van y lo besan Nosotros tenemos una regla Que nosotros no miramos Sino Cuando alguien está En la hospital Que saca de la vida Judy estaba en el hospital Con su mamá Y estaba con su mamá Y su mamá Estaba muy enfermo Y ella dijo Le estaba sosteniendo La mano ahí Le dejaba Déjame En el hospital She was sitting At the bedside Y Judy says No, no I need you No, no Yo te necesito Te necesito Le decía Judy Y ella decía Déjame Y finalmente She said I won't let you go So long as She was holding her hand She kept telling her To leave her alone But she was alive Mientras le estaban Agarrando la mano Ella estaba viva The nurses came in La enfermera vino And they told Judy You know If you could step out For a moment We have to wash her We have to change the sheets To take care of her Y si tú estás afuera Podemos cambiarle La ropa y las telas aquí Y dice So Judy says No, no, no I'm not going No, no No, no Yo no quiero ir Y la mamá le dice a Judy Y la mamá le dice a Judy Deja que ella me tenga cuidado aquí Y me limpie y todo esto Entonces ella le tocó salir y se fue. Es decir, ella no podía morirse mientras su hija le estaba en la mano. Eso es una historia muy especial, pero lo que pasa después es importante para mí, para recordar lo que Judi dice. Judi viene y su madre se murió, y su madre se murió, y eso es horrible. Y ella le mira a la cara por un momento. Él no estaba ahí, bien la hijo, más tarde. Y apenas vio a su madre allí, ya se dio cuenta que esa no era su mamá, nunca más. Su cuerpo, mientras vivo, tiene la alma en él, se habla, se muestra a la persona. Cuando el cuerpo tenía el alma allí, mostraba a la misma persona. Cuando la vida se va, ya físicamente se transforma. De alguna manera ya se fue. Para mirar a la persona. Es algo como ver el contenedor que tiene el alma. Y que entonces ya no está la esencia de la persona. Entonces, no celebramos más por mirar a esta persona, mirar cómo hermosa, mirar cómo, you know, I mean. No, qué bella fuiste, qué buena persona, esa cosa, ahí viendo a la persona, por eso nunca lo hacemos de esa manera. I once had a patient, who was a Catholic patient, very nice, very sincere, sincere Christian fellow, who was a religious fellow. He came to me and he saw that I was Jewish. We were talking while I was doing surgery with him, on his cheek. And he said, one of the things he said to me, he says, you know, my friend just lost his relative. And I went to a funeral. Y perdido a su familiar y fui al funeral. And he's a Jewish fellow. Y es un amigo judío. I saw the funeral when I came. Y yo vi el general. And the coffin closed. And he talked about the person, the way he was. And the coffin is closed and you don't see the body anymore. And then they had a Shiva and they spoke and they talked about it. And the person was buried. He says, I thought that that was so much more and beautiful than the way we do it. He said, you know, just looking at the body. Esto es muy lindo de la manera en que nosotros lo hacemos. Completamente la persona que murió. Because you're talking about the person. You're not talking about the body. The body without the person is not a person anymore. Como si estuviera viva. No la persona que murió. Porque el alma está ahí. Correcto. Porque el alma está allí todavía. Está allí, por ejemplo. I just told you last night about our Shiva. You told them? Yes, I told them. About my Shiva and your Shiva. Seven days. Seven days. Seven days. We're here. Still there somehow in the room. Yes. You don't see anything. In the office. In the house. In the bus. In the bus. And you talk about him. You try to remember him. In the house. You look. If you look at the verses. You look at the rabbi. In the northern rabbis. And all my friends. No. Ele estaba aqui viendo al rabino. A todos otros rabinos. A todos los amigos que venían. Y Papa estaba aqui. Podíamos verse como facilidad. O tambien estar en Colombia. Estaba acá. Es una cosa hermosa. No es una coincidencia, no? No es una coincidencia. ¿Que hablabas de esta mañana? ¡Ay, casualidad! ¡Causalidad! Es causality. No causality. Yo tengo una pregunta. Sí, tiene una pregunta. Sí, por supuesto. Si el rabino nos coloca el ejemplo de que no podían los oídos mirar a los nazis. Pero viene un rabino y da una idea que es distinta. Porque ellos se contaminaban de ese malvado haciendo toda esa maldad. Sí, eso es lo que creo que es. Ejemplo, no que yo diga que lo estoy haciendo, sino que es una eventualidad. Si de pronto vemos un racha, es mejor voltear la cara o bajarla. O sea, cometiendo toda esa clase de abominaciones como fue con el Shoah. ¿Qué es lo que está pasando en Italia ahora, no? Sí, ella pregunta más sobre la maestría al gallo de losрьah. En el Bar extra. En el accident었어. So, we are not allowed to see the face of the SS, but nowadays, if we see a Rasha, so it's better for us to don't see his face or her face. Yeah, that's what he would say. That's what he would say. People who, they're very religious people, when they go by, let's say, places where there is bad things being done by people. Cuando una persona religiosa va a un lugar en donde se ha cometido cosas feas y que le duele mucho, él mira hacia otro lado. Por eso... I mean, if it's your job, if it's your job to stop somebody from doing something bad, then you have to look, yes, and you have to do something. But when you cannot interfere, anyway, so it's better not to see. Si es a Murashaka, tú tienes la obligación de pararlo, okay. Pero, de todas maneras, si está ahí... I would never watch the video of this murder, for example. Yo nunca veo el video de... I would never see it. It's available. It's on YouTube. You can see the guy who's like... They purposely put it on the film. Ellos lo colocan a propósito. Porque para ellos es la gloria, ¿sí? Mostrar eso, que es como los narcos, ¿no? Que también cogían una sierra y también pasaban, ¿no? Es cosas horribles. Lo mejor para uno, porque eso, en cierta manera, contamina. No, contamina. Aún lo que hablábamos, aún lo que uno oye. Lo que uno ve mucho más. Por eso es el problema de la shonjara. Que uno tiene que estar atento. Me vas a traer una shonjara, por favor, no lo hagas. Porque me vas a contaminar. Te vas a contaminar tú, te vas a contaminar a otras personas. Esa es la esencia. De mantener el alma pura. Eso es muy especial. Entonces... En el Pasuk 6, en el Pasuk 6, en el 22... Es una famosa mitzvah. Ya, hay a lot of paintings about it, and pictures, and you'll see it. ¿Have you ever read this? ¿No es una famosa mitzvah? Creo que me hizo usted una pregunta respecto a... ¿Cierto? ¿Fue usted que me hizo una vez? Algún día de clase. Ya, they have seen it. She asked me a question one day in a class. Oh, about this. In our class, about this, about this mitzvah. Yeah, okay. So, interesting. Yeah, so, in Spanish, maybe we could read the Pasuk 6. Yeah, okay, lea el Pasuk, que está en español, que dice... Si por azar se haya el nido de un pájaro delante de ti en el camino, en cualquier árbol o sobre la tierra, crías o huevos, y la madre está echada sobre las crías o sobre los huevos, no tomarás a la madre estando ella sobre las crías. ¿Cierto? Ciertamente alejarás a la madre y entonces tomarás a los hijos para ti a fin de que te vaya bien y prolongue los días. Okay. Okay. Yeah. No, no. So, without any mefarshim, right? I mean, you just think about it yourself. No, 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 no agarren todavía ninguna idea de algún mefarshim. What's the, why do we not take the mother and the children? We want to have a chicken, we want to have chicken, we want to have a pigeon, we want to have a... Quiero tener un pollo, una paloma, un papito, un duck, un... And she's sitting on some eggs, and we want to have some roast duck, and we want to have eggs to mix up with... Queremos los huevos, queremos los huevos. What's wrong? Pues que hay que hay de incorrecto en eso, ¿no? No, 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 no... And I take both. De contacto... The mother has to go, right? La madre se fue, la madre se fue. And then you take the eggs. Y tú tomas los huevos. O the chicks. O los pollitos. ¿Por qué? La conexión. ¿Así estén aparte? Hay conexión, entiendes. If she is far away, there is a connection with the kids. So, entonces, ¿qué pasa? How does that help us? Pero, si nosotros la enviamos lejos, she will not have the children, she will come back and there will be no children here, right? Pero, entonces, ella vuelve y no encuentra que hay los niños ahí, que no están los paticos, los pollitos. Entonces, ¿qué hay de malo? There is a pain. So, but the Torah says that's what you should do. Pero la Torah dice que eso es lo que tú tienes que hacer. But there is a pain. Because, the mother is coming, and, well, where are my children? So, that's what we want? ¿Eso es lo que queremos? Now, what he's saying is, there is one, one sort of like, cabalistic idea, that explains it this way, the way he said it. That explains it this way, the way he said it. We are creating a drama, a theater, a theater, that is symbolic of God and his children, and his children. That once upon a time, we were very, very close in the land of Israel, with the Beit HaMikdash. We are separated. We are separated. We are separated. So, this cabalistic idea is, we send away the mother, and we take away the children, we are creating, creating this sadness and this pain in the parts of the mother, to try to imagine how much in pain and sad, the Kadosh Baruch Hu is, about the separation from his children. the pain that Kadosh Baruch Hu is experiencing. So, it's a drama. It's very interesting you say it, because it sounds like, from where you read the Torah, it sounds like we are trying to avoid some pain. It sounds like what you read in the Torah is that I am trying to avoid some pain. And Tavid is trying to say that we actually are creating the pain, right? We want to create a drama. It's symbolic. It's symbolic. Okay. That's one idea. It's very, very good, because... So, he is a Kabbalist, I mean. He is a Kabbalist, I mean. He is a Kabbalist, I mean. He is a Kabbalist, too. Wow. Most, most other explanations, try to figure a reason, a reason for the Torah, that is either practical or sensitive to pain. And the idea is, you know, like a child, but, uh, if I, if I, if child is playing with something, and you take away the toy, and you take away the toy, if he sees the toy, if he sees the toy, he starts crying, I want the toy, I want the toy. Take away the toy, and put it behind the chair, and put it behind the chair, and you don't see the toy anymore, and he looks around, and he goes for another toy. Because out of sight, the consciousness is very short. Because the consciousness, in that moment, is, it's very short. At the time, that you're taking away the toy, he's grabbing it, and he says, don't take it, don't take it, don't take it, but if it's not, don't take it. So, one idea, about this Shudu HaKaqan, is that maybe creatures, you know, birds and animals, Estas criaturas bajas están conectadas con el bebé en su instinto, en sus reflejos, la mamá con sus pollitos, pero si tú sacudas el de la casa y hace ruido y ella trata de atacar y trata de defender. Tenderlos a ellos, ¿no es cierto? Yo veo pájaros aquí. Yo lo veo en la oficina, hay unos nidos con huevitos y el pájaro se va y un gato viene y tumba el nido y toma sus... Huevos. Y entonces yo miro y digo, ¿qué va a pasar cuando la mamá venga? Y yo veo al pájaro cuando vuelve y para y mira ahí en un árbol y así estoy interpretando lo que veo y mirando para todas partes. Camina por allá y entonces se va. No está gritando, no está gritando, no. Y los ornitologistas, ¿cómo se llama eso? Y entonces los ornitologistas lo que tratan es de buscarle una pareja inmediatamente para que vuelva a tener eguitas. ¿Qué? Yo no he 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 no I tried to get him he was away and it didn't get the message to him so we're doing this yeah okay so we're doing fine judy we started around eight or a little while this later you okay sure okay did you eat supper you know no i'll wait for you but we have plenty of time um or unless you want to nibble something before i come it's fine too i don't know what i'll so one idea one idea of the rambam rambam maimonides 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 dice los animales los pájaros con los animales tienen el mismo el mismo sentimiento el mismo dolor igual que los seres humanos como los seres humanos y por eso la torah y la torah por eso dice nosotros no debemos causar dolor no solamente a las personas sino también a los animales bondad dios es misericordioso siempre para animales también entonces para qué va a causar tú un dolor innecesario el rambam cree en making the bird fly away piensa que echando los pájaros lejos y tú puedes tomar ella no ve ella está lejos y ella no va a ver el ser humano es diferente porque él no va a olvidar sus hijos y los va a buscar es ahí la parte que ya comienza a diferenciarse con el ser humano eso es lo que el rambam entiende en esta rambam otra gente piensa que esto es una rambam ecológica es una familia mamá y los hijos dos generaciones entonces tú estás tomando ambas esta línea de descendencia se acaba cuando tú tomas los dos entonces tienes que separarlos que la mamá se vaya y dejar los huevos porque si no los huevos van a morir es decir lo mismo que si la estuviera tomando ambos muchas gente piensa que es psicológico nosotros no podemos cortar una línea de descendencia de cierta clase de animales entonces de esta manera estaríamos infelices causando esta extinción de los pájaros una manera que hoy día pues se hacen y por extenderla entonces entonces tú sabes que ciertas criaturas, ciertas calidades, ciertas ambientes tú no puedes ir a destruir el ambiente entonces tú tienes que expandir la idea de la situación que se está presentando para que no causes todo el daño que se pretendía causar analizándolo ortológicamente si tienes la idea del rambam de que no estás supuesto a causar dolor then it wouldn't be only with a mother and her children but let's say you have a dog you're not supposed to be mean to the dog and have the dog suffer for any, in any reason de la misma manera que si tienes un perro no puedes causarle dolor al perro right, if we're not supposed to cause pain then you're not supposed to cause pain in other situations too no puedes causar yes, yes, I think it includes mosquitoes que si eso incluye a los mosquitos yes, yes you're supposed to be kind to mosquitoes inclusive mosquitos, rancudos I don't like it you don't like this I am the exterminator no, 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 incluye mosquitoes must do some good hay que hablar de esto mosquitoes must do some good somewhere, no? not for you die, die, die in the environment maybe, yes not here, in inside we, we, we speak animals, mosquitoes they speak, they go, they go mosquitoes, let go, and listen you listen, they listen they have to teach me Tienes que enseñarle. Sí, vete, vete y te respeto. They have to teach me. Leave me alone and I want to respect you, they say. Yeah. According to the Ramban, de acuerdo al Ramban, very, very long, he says, está muy largo, dice, he very, very much disagrees with the Ramban. Él está en desacuerdo también. He says, you don't know, you don't know, you don't know at all what animals feel, and you don't know at all why God gives you a mitzvah like this. Because you don't want to cause pain to the animal. He does agree. He says he has a delicate difference. Ese es algo delicado. And he says like this. The Torah wants to train us to be compassionate. Trata de entrenarnos en ser compasivos, de ver sensitivos hacia el dolor de la gente. En orden de enseñarte a hacerlo, la Torah te da ciertos mitzvot para tratar a los animales en cierta manera so that you would become a kind person. Entonces, de esa manera tú vienes a ser, a convertirte en una persona compasiva. No porque los animales sientan dolor. Como mi nieta que encontró una mariposa. So, oh, such a nice butterfly. Oh, que mariposa también. Jordana, be very careful. Hold it very gently. Ella es muy delicada. You know, don't, because you can hurt the wings and so on. Ok. A molestar las... Now that teaches Jordana to be very gentle. Y eso le enseña a Jordana la nieta a ser gentil de ir a causar, de ser agradable de causar dolor. If you ask me whether the butterfly feels pain or doesn't feel pain, I don't know. I don't know. I cannot say. I cannot say, right? A million butterflies go to Mexico, you know, and they go and they fly thousands of miles and they have a life miles of miles. Almost programmed. I don't know what they feel. I have no idea what they feel. Yo no sé qué es lo que yo siente. But the experience of Jordana to handle that butterfly in a certain way de manejar a la mariposa en esa manera te hace sentir humanista, compasivo. I hope. I hope. Yeah, that's a training. Es un entrenamiento. So the Ramban is trying to say, you know, this Mitzvah, I don't know what the animal feels. Yo no sé. I don't know if Hashem is concerned about what the animal feels. But I know that Hashem wants me to be a certain kind of person. He wants me to be a certain kind of person. And therefore, he creates situations where... Creo situaciones... For example, even with plants. Por ejemplo, even with plants. Nosotros alimentamos las plantas. There was once a story that plants don't have pain, right? I don't know. He's a Kabbalist. Maybe you feel that plants have pain? The Kabbalist me puede pensar que las almas tienen sentimientos. Maybe it is. Yes. But maybe it is. I thought about it. Yes, you do. So there's a story. I am not arguing. You might be right. You might be right. Tell him. He's correct. I'll tell you a story. What is it? Rabkuk. Rabkuk. Peric Shirak. Yeah, yeah. Shirak. Shirak. Oh, so he's going to quote a Kabbalistic song, correct? Every creature has a song. Yes. Right? Every creature has a song. Every creature has a song. I know, I know, I know, I know, I know this song. It's very good. It's very beautiful. I know, I know, I know, I know this song. I, since I am not a Kabbalist, I never took it literally. I never took it literally. I never took it literally. I always think to myself that that Shirak is that when I see a beautiful bird, I sing to God how beautiful that bird is. Yo estoy mirando hasta Dios. Que bello es. The song, the shirak that you're talking about is the bird herself has a song to God. Porque el bajar que tú estás viendo realmente es un canto a Dios. A certain relationship to God, this bird. Porque tiene cierta relación con Dios. Yeah, yeah. That's right. It's two different ways of looking at the song. But I will tell you he's in good company. Usted está en buena compañía. David is in good company. I'll tell you a story. Rabbi Cook. Te voy a decir una historia. Rabbi Cook. Great, 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 great man. Right? Un gran hombre. Amazing. He was walking in the fields with his student, con su estudiante. Aria Levine. Do you know? Aria Levine. I love to read about these people. They're a special person. So there was a springtime and there were a lot of flowers. In primavera, lleno de flores. So the student, the student bent down and I said to Rabbi Cook, look how beautiful this flower is. Le dijeron al reino, mira que bellas son las flores. And he picked it. Y cogieron una. And he gave it to Rabbi to look at it. He looked at his friends. Y él le miró la cara. And he looked like he was in pain. Y el, the rabbi, this teacher, he was in pain. He says, what did I do? What's on? What's on? Why are you in pain? Y le cuéntame. He says, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Didn't you hear? He says, ¿Didn't you hear? No, no, no. Before you picked that flower, didn't you hear the song? ¿Didn't you hear the song? ¿Didn't you hear the song? ¿Didn't you hear the song? And you just stopped the song. Y tú, lo que hiciste fue que paraste el son, paraste la canción. Now, I don't know if he could have meant it like you, literally, right? But he could also have meant it that if one other thing is growing, it is a praise to God. If you kill it, it spoils this beautiful nature that God created that is praise to the Father's Prayer. I'm not arguing with you. You could be right. You could be right that the flower has a song. I don't know. But you see that the attitude is not just the bird. according to the Ramban, we're interested in creating a person who is sensitive, sensitive and becomes very specially humanitarian himself. So we try not to hurt a plant. We try not to hurt a butterfly. We try not to hurt a butterfly. We try not to hurt a butterfly. a butterfly. a butterfly. Because that's the way we behave. Because that's the way that we behave. Not necessarily because the plant feels. Because the plant feels. It's what we feel when we do such a thing. How do you spoil it? 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 So you create such a person. So that is what the Ramban manifiesto. The Ramban thinks that it's practical. There's real pain there and you're not supposed to be possible. Ramban dice que es practical, que hay un cierto dolor. And other people say that it is ecological. Que eso es ecológico. You want to let things flourish. You want to let things multiply. Not to stop creation. Tienes que dejar que se siga multiplicando y no parar la creación. So the mother should continue to live. La madre que siga viviendo para que siga teniendo propenie. And I suppose what would happen if you saw the mother with the father? Are you allowed to send the mother away and take the father? So, yo no sé qué pasaría si no es a la mamá y al papá. Because the Torah is only talking about a mother with the children. So porque la Torah nos está diciendo es la mamá. Entonces, ¿qué pasa si tú estás viendo a la mamá y el papá y los pollitos? ¿No? Si lo vas a echar también al papá o no? Porque muchas veces el papá está ahí cuidando también los huevitos. Ellos se comparten el tiempo, ¿no? Mientras yo voy a ir a coger alimento entonces tú te quedas aquí cuidando. Entonces, ya llegué, entonces tú ahora vete tú y están compartiendo el tiempo. hay un lado. Me imagino que la misma regla, la misma ley puede aplicar. Porque tú no sabes si realmente sea un varón o una hembra. Unless you're an expert. Lo entiendo es al pájaro. La misba es woman. Yeah, yeah, it says imá, the mother. It says the mother. La mamá. La mamá la que está con los pollitos. We know, we know, you and I know that there are many birds where they share it. One day or part of the day the father's on the eggs, part of the day the mother's on the egg. So, that's why I think that the Torah would probably feel it's the same mitzvah. Because remember, the father would have pain if you take away the father from the eggs and you separate the mother. What's that? Que acerca de los peces. O de King Lion. Oh, baby. Lots of fish to follow this goal. O sea, estamos hablando que en la Torah es sobre los pájaros. Estamos hablando que la Torah está diciendo que es sobre los pájaros. Sí. Dice que? El Torah está hablando de los pájaros. Ok? Específico. Lo podemos ver Puedes verlo en la misma relación con el humano, como un guía o un ejemplo, porque si fuese entre los peces, según lo que he entendido, es lo que entiendo. El pez, ¿elevarse a dónde? Eso es cabalístico. Es cabalístico idea. El pez ha casi hecho su trabajo en el mar, porque su alma va a subir. Eso es cabalístico. Eso está más allá de mí. No, pero la anterior sí es la pregunta. Los peces no tienen nada. Los peces no tienen nada. Cuando usted ve al pez que deja sus huevitos, pues él viene y vigila los huevitos. Pero una vez los huevos ya son fertilizados por el macho, y entonces ya... Ellos no están ahí con la familia, con la familia pescado. Ellos ya dejan que se fertilice y se van. ¿Y saben parrots? Los... ¿Loros? Los... ¿Loro? Los parros. ¿Loro? Los parros. Los parros. El hijo ha quedado con los hijos. Están dos y tres años con los hijos. Los viejos. Lle enseñan a volar. Le enseñan a callar. Le enseñan a pescar. Le enseñan a volar. Le enseñan a pescar. Sí, muy largo tiempo. Entonces, no sé, Judi, creo que los peces no pueden aplicar. No sé, creo que para Judi... Yo creo que los peces son muy... Los peces son muy extraños. Por lo que estamos hablando era lo del ser humano que se aplicaba al ser humano. Hay una especie de peces... Y si esta regla se aplicó como una imagen que está con el ser humano también. No, ya lo había dicho, no porque el ser humano siente diferente. Que siempre va a volver a buscar y peleará y se hará matar y morir por sus hijos. ¿Cómo aplicarías eso? Porque a madre, a humana viene, va a fight, va a cry, va a... Y ella no va a olvidar su bebé. Ella nunca lo va a olvidar. Long, long, long time. Eso sucedió con personas en el Shoah, por ejemplo. Que también en el Holocausto. Hoy estamos aprendiendo historias de la gente que encontró a su madre o a su madre. Conocemos historias de judías que han reencontrado con las mamás, con las hijas. Me puedo imaginar. Me puedo imaginar. Me voy a Sudán y la gente está muriendo en Sudán. Hay una madre que está muriendo en Sudán. Ella tiene dos hijos. No tiene más leche. Y tú estás con las Naciones Unidas. Vienes a las Naciones Unidas para tratar de salvar tu familia. Y tú sabes que esta madre va a morir. Pero los bebés pueden salvarse. Entonces tenemos que tomar los bebés y darles de comer. Y llevarlos. Porque ya la mamá ya está para morirse. Es decir, tú no tienes que ir a quitarle de los brazos de la madre a sus hijos. Porque eso es un desastre emocional para ella. Ya, imagínate. Y la puedes extraer y la puedes poner en una clínica. Y ella ya está. Y ella ya está. Ya sepas que no le va a ayudar mucho. Entonces, de esa manera, tú puedes tomar los hijos. Para ayudar a los hijos. Y la verdad, tú puedes imaginar. No hay situaciones extremas. En este caso. Pero no lo sé. Thank you. Marvashim. 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 Gracias.